El diputado Antonio Carambia tiene la palabra el diputado Antonio Carambia. ¿No está? Bueno, tiene la palabra el diputado Eduardo Valdés. Es un placer darle la palabra, diputado. Gracias, señor Presidente, y gracias por su saludo. Estamos tratando esta ley, me gusta mucho el título, de solidaridad social y reactivación productiva. Y voy a aprovechar siempre que pueda ver si buscar el consenso, buscar que aunque hemos sido duros en los primeros discursos, ¿por qué no poder encontrarnos? Discutir, discutimos si corresponde o no la emergencia. Rafael Bielsa, un amigo y un guía en muchas cosas, tiene una oración muy interesante. Dice que si uno se va de viaje al exterior por 15 días en la Argentina, cuando vuelve parece que fueron 15 años. Ahora, si uno se va a vivir 15 años afuera de la Argentina, cuando vuelve parece que fuera ayer. ¿Por qué? Porque la verdad es que es cíclica la emergencia en la Argentina. Algo nos pasa, algo no hacemos bien. No es los unos contra los otros. Los números hoy de la micro y de la macroeconomía son de emergencia. Y no le hago cargo solo al gobierno anterior. Por ahí, que la pobreza esté en 40 puntos, les juro que duele y mucho. Pero nosotros la dejamos en 30, no es que la dejamos allá abajo. Y dolía y mucho. Y no está para enrostrarle a uno la pobreza al otro. La democracia argentina se debe a un acuerdo político para luchar contra la desigualdad social. No estamos mejor hoy en desigualdad que el día que Raúl Alfonsín juró aquel 10 de diciembre de 1983. La desocupación está en el 10%. La inflación en el 60%. El riesgo país en 2.270 puntos. Son números excepcionales, números de emergencia, de emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética. Pero vuelvo sobre los números de la desigualdad. Ahora, Alemania, hace 30 años, cuando se cayó el muro de Berlín, se unificaron la Alemania democrática con la Alemania comunista, con la Alemania federal. Y pudieron hacer un acuerdo los federales que recibían a la Alemania democrática mucho más atrasada socialmente en infraestructura y crearon el impuesto a la solidaridad. Ese impuesto a la solidaridad sirvió para equilibrar socialmente a los que se incorporaban y se unificaban en esa Alemania. Gobernaba en esa época Helmut Kohl, que era un social cristiano que en la jerga de Alemania es la derecha frente a los socialdemócratas que son la izquierda. Él puso ese impuesto. Ese impuesto rige hasta el año que viene. Y ha logrado que realmente hoy la Alemania unificada es una Alemania muy digna de vivir. Ese es el sueño que tengo, que esta emergencia dure solo 365 días. Que hagamos un acuerdo, los dirigentes políticos de la Argentina, para unirnos, para luchar contra la desigualdad y entonces haremos nuestro aquella oración de Raúl Alfonsín, que la democracia sirve para educar, sirve para curar y sirve para comer. Nada más, Presidente. Muchas gracias, Diputado.